¿Cómo se ha abandonado el NEA? Yo he abandonado el NEA, lo he planteado en forma personal a las autoridades, cuáles han sido los motivos, que son de orden estrictamente político y que lo he venido manifestando ya desde mediados del año pasado. Obviamente yo no soy el dueño de la verdad, pero tengo mi visión y cuando la visión no coincide, más allá de los esfuerzos que uno pueda hacer, seguramente habrán hecho su propio esfuerzo las otras partes, yo no lo sé, pero lo concreto es que no coincidimos en puntos fundamentales que tienen que ver con estrategias políticas. De manera que yo sí he medido del bloque NEA, o sea, me he ido del NEA y también me voy a ir del bloque NEA en lo que es la legislatura, no he dado el paso formal todavía, pero lo voy a hacer, pero al margen de eso continúo en el bloque Unión por Chaco y en la Unión Cívica Radical, y efectivamente me he reunido con Cipollini, pero por cuestiones institucionales, por problemas que ellos me han planteado un acompañamiento como legislador, no por cuestiones políticas. ¿Va a seguir, dice, el bloque Unión por Chaco? ¿Va a ser un bloque unipersonal? ¿Tiene pensado para el futuro? En lo político ya estamos trabajando en una construcción provincial, específicamente en un rato tenemos una reunión aquí cerquita, en Machagay, con referentes, si bien la reunión es cerrada, son referentes de toda la provincia y posteriormente a eso, la cuestión bloque en realidad no me preocupa, tanto la cuestión bloque, o sea, bloque en cuanto a lo legislativo, ya que estamos trabajando muy bien en el interbloque con la presidencia de Carimpeche y seguramente, administrativamente, me voy a haber obligado a hacer una presentación de ese carácter por la cuestión formal, del tema protocolar y administrativo, pero no me preocupa mucho tener un sello como presidente de un bloque, eso es irrelevante. Lo importante es que trabajemos bien como oposición y logremos darle la respuesta a los chaqueños y a los que nos vienen reclamando. ¿Va a ser candidato a intendente allí en resistencia? Falta mucho para hablar de candidatura. ¿Tiene intenciones? De ser candidato no lo sé, sí me gustaría ser intendente eventualmente, obviamente quien es de un lugar y ama ese lugar, se crió allí, qué mayor orgullo, pero yo insisto en que se ha planteado como una de las discordancias que no la es, que yo tengo pretensiones de intendente, yo creo que estamos a un año largo de la elección de manera que es poner el carro delante del caballo, ¿no es cierto? ¡Gracias!